Ahora si compadres, viene el jarabe Vengo como vana, soltando por el castillo que me teto, ojalá Yo vengo, y yo vengo de las calles de Nueva York De la vida es delincuencia, las armas, las rocas, es la influencia Las calles negra presencia, mi vida es la miseria Mejera es nuestra sentencia, muchos mueren tratando salen de esta pobreza Eso si es tristeza, no es ver, es que nadie te dé sorpresa Sabien esto cuesta la consecuencia, esto no estoy preparado Para todo lo que se te enfrenta, el aire contaminado Por el humo de la hierba, mi pasión apresta, muchas preguntas y no respuestas Mota y perico es el rato favorito, para un atito convito En este sitio, el pobre más pobre y el rico más rico No sé si me explico, con este estilo es prínico, magnífico Y el científico puede ir con este címico, el pobre más pobre y el rico más rico Y yo vengo, y yo vengo de las calles de Nueva York De la vida es delincuencia, las armas, las drogas, es la influencia Las calles, nuestra presencia, su ciencia, mi seria es la erguera nuestra sentencia Muchos mueren tratando salen de esta pobreza Eso si es tristeza, no es ver, es que nadie te dé sorpresa Salir esto cuesta la consecuencia, esto no está preparado Para todo lo que se detenga El aire contaminado por el humo de la hierba, el facción apresta Muchas preguntas y no respuestas No hay peligros El plato Juan Bonito Para un adicto Convito en este sitio El pobre más pobre Y el rico más rico No sé si no es primo Con este estilo crítico Magnífico Un científico Fue de ir con este químico Es algo increditable Llega de repente Como la muerte Una bala perdida Encontrada en tu frente Tú estás consciente Que yo se asumió de la frente El que te anima Sin censura Es primer letra pura Nadie se lo curra Llamar a la junta Deja que eso no se ocurra Y yo reigo Veo como te del mojo Te detente del cielo Me espero en el codo Veo como el can Te pongo en el loco Y además te verán Veo como tsunami Llego un poco Y me llevo tu mami Veo como padre Sonando por el gatillo Que me llego en jale Tengo mío y conquisto Contigo con Cristo Con momentos que sobrito Tanto sus listones Me entrezo Dijo Hoy me marido Tú no siquiera nacido Y salido de Jalisco El mundo salido Ácido que abrigo Sobre ti en el tezudo Somos de la sauna Ya salgo es tu foe Olvido de esta sauna Imagina lo que es el maluctor Vengo marcándote La cana no te juro Que me tengo matándote Sabí ser profileros No hago con punto firme Tú tienes que oírme Pero basta sentirme Soledad la sociedad No pudo rendirme Tiempo me sirve Ahora que ando ya libre Inteligente Mi mente es más harto Que al libre Penetrando a cascos Cranos y a chalecos Conectas al alfabeto Oye papa vuelto No quiero atención Pero exijo respeto Pa' mi clica y intelecto No llegues a mentir A decir claro Repetir Veo como cambio No tratas de resistir Lárgate antes De que pares existir Labios de sabios Me nos gusta Descubrir Profeso Es mejor Dar que recibir Por eso Yo vengo